Las altas temperaturas regresan al estado con registros que irán de los 30 a los 34 grados Celsius, con probabilidades de lloviznas en algunos puntos de la región, según informó la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional. El dominio de un sistema de alta presión favorecerá durante los próximos días la presencia de temperaturas calurosas en la región, mientras que para el miércoles y jueves las temperaturas oscilarían entre los 31 y los 35 grados. Se prevén que las mínimas tengan un ascenso gradual durante los siguientes días, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 21 grados Celsius. Para el miércoles se prevén de 18 a 22 grados y el jueves de 19 a 23 grados. Los vientos durante los próximos días se mantendrán del este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con probables rachas de hasta 45 kilómetros por hora por las tardes. La dependencia federal destacó que para el jueves el potencial de lluvias será bajo para Yucatán.